Estoy en Palermo, en mi barrio querido, en la plazoleta Monte Ararat, y aquí la fuente nuevamente funcionando en el Boulevard Charcas. Hermoso lugar para tomarse un recreo y caminarlo, tiene esta bella Glorieta. Estoy caminando por República Dominicana, que es el Boulevard Charcas, solo que a dos cuadras le han puesto ese nombre. Precioso camino, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con un pequeño anfitriato, teatro. De esta bella plazoleta. Y aquí está la Capilla San Espedito de la Iglesia Armenia Católica. Un bello día en Palermo, Buenos Aires.